Hoy en Reconocimientos Bravísimo, destacamos la trayectoria artística de una gran actriz y modelo colombiana, que con su profesionalismo y buenos personajes, conquistó el corazón de los televidentes. Ella es María Elena Doeric. La hermosa caleña, de ojos azules, inició su formación artística participando en el teatro a los 12 años. Más tarde, gracias a su belleza, inició su carrera como modelo, que la llevó a triunfar en importantes pasarelas de Europa. Y gracias a Julio Sánchez Cristo, inició una exitosa carrera en la actuación. En 1992, debutó en la pantalla chica protagonizando La Maldición del Paraíso. A partir de ese momento, la hemos visto interpretando importantes personajes en famosas producciones como La Saga, Negocio de Familia, Milagros de Amor, La Viuda de Blanco. Yo hago lo que puedo, doña Perfecta. Además, el mérito no solamente es mío, sino de los asesores que me están prestando su valiosa colaboración. La Venganza, Te Voy a Enseñar a Querer, Victoria, El Penúltimo Beso, Bella Calamidades, La Pola, hasta que la plata nos separe. Es que lo tuyo conmigo, Alejandra Maldonado, es una discriminación con gente de la misma clase. Y pobre es rico, entre otras. Cálida, carismática, apasionada, gran amiga, excelente esposa, excelente madre, así es María Elena. Una mujer que hace más de 20 años conquistó el cariño de los televidentes con sus grandes personajes. Bravísimo siempre para María Elena Doering. Bravísimo. María, María, María hermosa. Me pusieron a llorar. Pero sí es que es un pedacito de tu vida que quisimos obviamente plasmar en el programa del día de hoy, porque nos falta muchísimo, pero muchísimo más. Tan hermosos, muchas gracias. Se ve que hicieron el trabajo, pero a conciencia. Sí, qué lindo, qué lindo verano, muchas gracias. Al contrario, con todo el cariño. Y lo que decimos siempre es un reconocimiento, porque un homenaje para ti. Sobraríamos perfectamente un mes y no acabaríamos, porque todavía queda mucho por contar y mucho de lo que todavía tienes por hacer. Vamos a recorrer un poco tu historia. Sí. Y vamos a comenzar con lo más lindo que son los padres. Tus papás, que tengo entendido, tu papá alemán, tu papá... Abuelo alemán. Abuelo alemán, tu papá boliviano, mamá colombiano. ¿Cómo se conocieron tus padres y dónde? Se conocieron en Cali porque mi papá era aviador, era piloto, y llegó a la Fuerza Aérea, a la FARC, en Cali, hace muchísimos años, y conoció a mi mamá, él era boliviano, de origen al hijo de alemán, pero había nacido y crecido en Bolivia. Sí. Y se enamoró de mi mamá y se quedó en Colombia. ¿Ella qué hacía, María Elena? Pues lo que hacían las señoras en esa... Era muy joven, primero que todo, mi mamá se casó de 20 años. Sí, muy conocida. ¿Caleña? Caleña, pero más caleña que el chontaduro, caleña bugueña. ¿Y cómo fue ese encuentro? Es cruce. Es cruce y acomance entre los dos. ¿Te contaron alguna vez? Claro, yo siempre pregunté, además, muerta de la curiosidad, Cali era pequeña, que la avenida Sexta era la columna vertebral de una ciudad. Sí, el broco de... Claro. Y la verdad... ¿Podemos apagar eso? Tranquila, tranquila. La verdad es que... Es que empieza uno a sentir un poquito... A sentir un calor y luego le empieza a ver como quemado. Y olor como a chicharrón, entonces uno apaga. Ay, Hernán. Y creo que se lo presentaron algunas primas, se enamoraron, se casaron y... Vivieron casados, así que mi papá se murió hace 14 años. Fuimos seis hijos, yo fui la mayor de seis hijos. Ah, tú eras la familia... Familia grande. Una familia numerosa, como los payunos y los paisas. Sí. En esa época también, ya ahora las cosas han cambiado. Y pues mi papá toda la vida vivió... A partir de ese momento en Colombia, hizo su empresa en Colombia, hizo una empresa de fumigación, cuando en el Valle del Cauca todavía existía, se fumigaba, no era un monocultivo como el valle, como la caña de azúcar. Correcto. Sino que había algodón, soya... Y él era, además que era una carrera bien riesgosa. Una carrera riesgo. Porque los pilotos de fumigación corren muchos riesgos, porque la gente tiene que pasar muy cerquita a la velocidad de una avioneta o de un avión y... Y tú como la mayor... Era así el aventurero. Claro. Y tú por ser la mayor, eras como la más responsable de tus hermanos, tenías que dar ejemplo, como le dicen a los mayores. Pues sí, oí muchas veces esa frase, tiene que dar ejemplo, tiene que dar ejemplo, y traté de dar el mejor ejemplo, y también he dado mal ejemplo en algunos momentos. María, ¿tus hermanos qué hacen? ¿Tus hermanos qué hacen? Todos hacen cosas diferentes, ninguno de ellos está en el medio. Ajá. Tengo hermano piloto, tengo hermanos ingenieros, mi hermana se fue para los Estados Unidos y estudió en Georgia State, y trabajó muchísimos años con la Coca-Cola, vive todavía en Atlanta. Claro, qué genio. Realmente tomaron rumbos que nada que ver con la actuación o con la parte artística, aunque yo considero que algunos de ellos tienen unas capacidades histriónicas notables. Si hubieran realmente querido... Lo hubieran logrado. Lo hubieran logrado. ¿Y tú qué demostrabas artísticamente de niña, María Elena? No, desde chiquita me gustó cantar, bailar, recitar, disfrazaba a los hermanos y nos presentábamos en presentaciones familiares. Y la vena, ¿de pronto dónde vendría? ¿De papás, de abuelos, de abuelas? ¿Quién de pronto era parecida a ti? Yo digo que mi mamá, sin ser... sin haber nunca optado por la carrera artística, mi mamá canta muy lindo, toca piano maravilloso, es una mujer muy divertida también, entonces, más mi mamá que mi papá. ¿Qué la escuchabas cantar a ella, María Elena? Boleros, tangos, mucha música del sur, es amor por la música del sur, gracias a mi papá, pues que era boliviano. Claro, y cuando uno, digamos, relaciona, si tu abuelo era alemán, tu papá boliviano, ¿tu abuelo llegó de Alemania por los temas del exilio de la Segunda Guerra Mundial? Pues no, la verdad, mi papá nació mucho antes de la Segunda Guerra Mundial. ¿Tu abuelo, tu abuelo? Sí, pues mi abuelo ya había llegado, entonces mi abuelo llegó mucho antes de la Segunda Guerra Mundial. ¿Antes, antes? Claro, porque mi papá nació en el 33, antes de la Segunda Guerra. O sea que mi abuelo llegó por motivos... Diferentes. Era un ingeniero, iban a hacer un dique en Bolivia, entonces llegó a final de los años 20. Ajá. Calculo yo, o sea, no tenía que ver con la Segunda Guerra Mundial, aunque digamos que se escapó de ella, no le tocó vivirla en primera persona porque estaba ya en Bolivia. ¿Y esos ojos tuyos fueron heredados de quién? ¿De tu abuelo? Bueno, mi abuelo era ujiazul, naturalmente, pero mi mamá tiene esa forma de ojos y mi mamá es ojiclara también. Ojiclara también. ¿Tú se llamaron? En Bolivia hay mucha gente, en Buga hay mucha gente ojiclara. Claro. Fuimos seis. Pero hubo unos ojos. Cuatro ojiclaros, dos ojiclaros. Eso siempre se divide, ¿no? Pero predominó el claro, predominó el claro decididamente. María Elena, el modelaje fue para ti muy importante. ¿Quién te descubrió a ti como modelo? ¿Qué fue lo primero que hiciste? Pues el modelaje fue una circunstancia y la verdad sí fue importante porque fue un trampolín, pero yo empecé a modelar tarde porque primero estudié, vivía en Italia, que era la meca, era fácil en ese momento, entonces estaba cerca de un punto en el mundo donde pues me podía realmente ir bien en el modelaje, pero contrario a lo que dijeron y a lo que muchos piensan, las pasarelas no, yo no era lo suficientemente alta. No puede ser. ¿Qué estatura tienes tú? Yo mido unos 73. Pero es una estatura valia. En Colombia. Ah, ok, ok. En Europa ya es... Eran realmente altas. Pero de fotografía espectacular. Pero claro, hice una carrera enorme en la publicidad, hice 67 comerciales de televisión en cuatro años, viví en Japón, viajé mucho a Francia, a España, y claro, editoriales muchísimas. Lo que no hice fue pasarela, pero sí se muda. Bueno, hoy nuestra gran reconocida en el medio y en su parte personal es Marielena Dery. En un momentico quiero que Marielena nos cuente si es cierto o no que toda esa carrera que estaba haciendo en Europa hizo que volviera a su terruño por temas del amor. Yo creo que ella más adelante nos conteste. Y nuestro Twitter, arroba Bravísimo City, también está obviamente totalmente dispuesto porque tenemos una excelente y preciosa actriz colombiana que seguirá con nosotros en un instante. Marielena Dery. ¿Qué típico? ¡Qué típico! ¡Qué típico! Bravísimo. Mira, Painori Vargas coloca algo chévere, dice, siempre le he dicho la viuda de Blanco muy hermosa. Painori Vargas, te manda por Twitter eso. Gracias. Mira pues, la viuda. totalmente cierto. Bueno, la pregunta la dejé un poco en punta, me habían escrito acá, que ese retorno, después de estar tú mucho tiempo en Europa, obedeció a temas, de corazón, que la tierra jaló en todo sentido, ¿cierto? No fue el corazón el que me trajo, pero sí fue el corazón el que me hizo quedar. Acá lanchas. Me trajo Julio Sánchez Cristo, realmente para protagonizar la maldición del paraíso. Un buen día, yo llegué de mi trabajo, prendí el contestador de la casa, en esa época todavía había... Sí, contestador. Vivía donde, en Roma, ¿dónde vivías tú? No, vivía en Torino, en el norte, cerca de Milano, yo trabajaba en Milano, llegué de Milano ese día, y había un mensaje de Julio Sánchez Cristo, que con su voz me proponía, junto a Víctor Bayarino, protagonizar la maldición del paraíso. Yo que estaba haciendo ya mis pinos de actriz, porque trabajaba en Canal 5, venía de trabajar en Canal 5, que quedaba en Milano, que quedaba en Milano. Además, ya habías hecho algunos... A Julio, porque con producciones, ya sí hice los comerciales de Coffee the Light. Claro. Y... Se vendió Coffee the Light todo. Se sigue vendiendo. Se sigue vendiendo. Y me trajo, me propuso venir, acepté, era la propuesta de un protagónico de telenovela. Mínate eso. Muy arriesgados ellos, la verdad, muy valientes. ¿Por qué? Porque no sabían, yo con qué iba a salir. Pero Julio tiene olfato. ¿Tiene ojo? Tiene ojo, tiene olfato, y dijo, no, no lo voy a hacer porque tú eras bonita y punto. Pero, realmente, que... Y llegaste, ¿cómo fue el reto aquí? Llegué en el elenco, todos, ¿cómo te vieron? El elenco era arrasador, Pepe Sánchez, Elena Mayarino, Teresa Gutiérrez, Humberto Dorado, María Eugenia Dávila. Ya voy a decir que, fueron infinitamente generosos, y además había un grupo de jóvenes que salió de allí, Angie Cepeda, Marcelo Cezán, Juan Carlos Barrio, Alejandro Martínez, yo pertenecíamos al grupo de los nuevos, y teníamos todos estos veteranos detrás, y la verdad, creo que fue de mucha suerte esa novela, porque nos ha ido bien a todos, los que empezamos ahí. Pues tenemos una especie de... Hablando de amigos. Hablando de amigos, hablando también de familiares, que también son tan importantes en tu vida, y que ahorita, seguramente si quieres, nos vas a contar un poco sobre tu... tema personal, de tu hijo, de tu entorno. Es hermoso. Tenemos un par de saludos unidos, que te han mandado en este reconocimiento, gente que te adora, que tiene total disposición para decirte lo siguiente. María Elena, María Elena, como actriz, le da una característica muy especial a sus personajes, casi siempre de mucha dulzura, de mucha suavidad. Tiene, yo creo, que ver muchas veces con sus facciones, con esos ojos tan reidores azules de ella, con su sonrisa, que es muy linda, entonces como que siempre resalta en sus personajes esa dulzura, ella es de esas buenas actrices que siempre le imprimen a sus personajes una dosis muy especial de azúcar, de algo lindo. Cuando no hace los personajes, obviamente, que no pueden expresar eso, pero en general es una característica de esos personajes. Es una mujer muy alegre, muy divertida, tiene un maravilloso sentido del humor, tiene un tremendo poder de observación, que la hace ser muy buena imitadora. Siempre nos ha divertido muchísimo haciéndonos reír, haciéndonos disfrutar de sus imitaciones, de muchas personas. Y es, además de eso, una estupenda mamá de Alejandro, adora a su hijo. Mi querida María Elena, qué rico que me hayan dado la oportunidad de poderte saludar en este día en que te están haciendo este homenaje en bravísima. Te quiero mucho, estoy muy orgullosa de que seas mi amiga, te considero una magnífica actriz, y que todo sea muy bien para ti, querida amiga, porque te lo mereces. Hola, Monita, quería mandarte un saludo muy especial, con mucho cariño. Quería felicitarte por todos los éxitos que estén en tu carrera. Hace que una carrera muy linda. Te felicito por todo eso. La obra de teatro que estás haciendo ahorita, me la gocé mucho, me reí mucho, es buenísima. Eso no te queda difícil de a ti, porque eres una persona con un gran sentido de humor. Aparte, eres una persona muy linda por fuera y por dentro. Estoy feliz de pertenecer a esta familia con valores tan hermosos. Bueno, queremos darte un beso, un abrazo con mucho cariño, y que Dios te siga premiando con tantas cosas lindas, porque tú lo mereces todas. Chao. Eres una mujer de un sentimiento maravilloso, y ese corazón que tanto nos enamora a los colombianos lo tienes, y que definitivamente te tenemos que dar tantas gracias por todo lo que estás haciendo, no lo que has hecho, lo que estás haciendo, yo sí no quiero perderme. Una imitación. Una imitación, te seca la lágrima, porque como que Consuelito nos dice que eres una gran imitadora, y esa faceta yo personalmente no la conocía mucho. Ay, tan divina. Ella en su entorno, obviamente. Ay, Dios mío. Es que la gente te queremos mucho, ¿qué hacemos? Dios mío. ¿Qué hacemos si te queremos tanto? ¿Ah? Hermosa. Les va a parecer. Exagerado, pero de verdad. Gracias por esas palabras, Consuelo, Carolina. Ustedes saben que están muy bien correspondidas. Todo ese amor que ustedes me dan. Lo siento por ustedes de la misma manera. No, gracias a ustedes. Pero de qué gracias, al contrario. Este programa se ha caracterizado realmente por esto, porque nos invitan a todas las personas de la farándula, y en lugar de ir a escarbar en nuestras vidas y en nuestras miserias, porque todas las tenemos, resaltan solo lo bueno. Y por eso se les devuelve a ustedes en bueno también. También, gracias. Por eso ha sido un programa tan exitoso, que ya me contaban que lleva 12 años al aire. Pues yo pienso que va a existir siempre. Son los únicos que logran sacarme de la casa un domingo. ¡Ay, sí, señor! Además que la sacamos un poquito con gripe, porque obviamente con esto... Sí, pero yo le dije, se te va a quitar. Tranquila, que esto va a estar lleno de emociones. Pero esperamos, obviamente, compensar un poco este reconocimiento que estamos haciendo. Pero yo no me... A ver, ¿cómo es el cuento de las limitaciones? O sea, ¿a quién imitas tú que construes los personajes? No, compañeros de trabajo, ¿a quién? Más que imitaciones, creo que me nutro de la gente que tengo alrededor para construir los personajes o lo que tengo que hacer. Y entonces los miras y... Sí, soy... Observadora. Observadora, pienso que los actores deben serlo. Claro. Porque todos nos nutrimos de la gente que tenemos al lado. Claro. Y mi sentido del humor es más con las cosas contundentes que digo en el momento reputista. Y que se está viendo la obra de teatro que ahorita está precisamente... Total. La obra... Amo la comedia. Hablemos de ella. Y en este momento soy Juan Ricardo Gómez del Teatro Santa Fe. Me dio la oportunidad de representar... De hacer un Técnicas para Mar, que es una comedia picante, pero que tiene un gran mensaje en el fondo. De febre. Y los invito a todos al Teatro Santa Fe a que la vean. Mira, aquí estamos viendo... Mira, Juan Pablo Gamboa. Ahí está. Bueno, están todos. Ahí estamos viendo unos apartes. Ahí es poco antes. Productor y oficios varios de Técnicas para Mar. ¿Cómo salvar su matrimonio y no morir, sino reír en el intento? Porque, a ver, ¿quiénes no han tenido de pronto problema en su relación de pareja? Pues en esta comedia los tratamos todos y nos reímos de exactamente eso, de los problemas. Y les decimos cuáles son las técnicas que hay para que ustedes puedan solucionar a que ellos impacten. ¡Qué maravilla! En la 57 con 17. En la 57 con 17. ¿La temporada es de qué día? Es jueves, viernes y sábado. Y es... Llevamos tres semanas ya. Éxito. Pero ha sido tan exitosa que va... La temporada va a ir hasta noviembre. ¡Qué maravilla! Finales de noviembre. Y mucha gente en Colombia que seguramente también la está viendo dirá ¿Cuándo vendrán? A Cali, a Medellín, a Bucaramanga, a Cartagena, a Barranquilla. Empresarios, pónganse las pilas porque vale la pena tener no solamente a María Elena, sino obviamente esta gran obra. Son tantos los sexos. El elenco es maravilloso. Los divertimos. Vamos al teatro con gusto. Los compañeros son generosos también. Hay actores que no lo son. Hay actores que solamente quieren figurar, lucirse. Y yo pienso que esto es un tango. Hay que bailarlo en dos. Y al final, de hecho, bailamos un tango con Juan Pablo. Sí. Los invito a que la vean. Se van a reír. Vamos esta semana, Hernán. No, usted me cuenta porque... Ay, es que verdad que va para Turquía. Yo voy a ir a... Ay, qué rico. Hoy mañana para Turquía me mandó, me dijo, no, ¿cuál pasa? No, tranquilo. No, no voy a estar llorando. Sí, fui muy estresado. Bueno, antes de eso... Oh, es que flores llegan para aquí hoy. Llegan las flores también. Flores, estamos en amor y amistad. Estamos en amor y amistad. De las flores, Paola las trae con todo el cariño para que también, obviamente, sea un gesto de nuestro programa relacionado con el amor y la amistad que tenemos para aquí. Ay, qué lindo. María, antes de rematar esto, tengo dos cosas importantes para hablarte. La primera, tu hijo maravilloso. Ay, qué maravilloso. Hermoso. Alejandro, siéntame. Álvarme la foto. Puéstamela para yo mostrarlo acá, por favor. Alejandro. No, es un muñeco. Él también puede hacer comerciales. No, pues eso sí. Claro que puede. Ay, mira, cómo soy de ignorante. Es que con esa mamá, ¿cómo van a salir el niño? Pues hoy, bueno, conozco al papá, pero... Ni siquiera regular. Es que miren, miren, a ver, díganme ustedes, opinen ustedes en sus casas. Miren. Uy, qué bonito. Miren esta pinta. Y Pilo, juicioso. Pilo, juicioso, 13 años. Ustedes están muy agilas para él. No me lo miren mucho. Ustedes ya son penteañeras. No me lo miren mucho. Bueno. Es un muñeco. Antes de irte, Juan Álvarez, que es nuestro mago de cabecera, que creo que alguna vez, no sé si ha estado contigo, él hace una magia VIP. Quiere venir aquí a hacer un truco magia con nosotros y contigo. ¡Magia magia! ¡Un aplauso para el marito! ¡Magia magia! Venga, papá, venga, querido. Me vas a quitar 20 años, entonces... ¿Cómo estás, favorita? ¿Buenas? ¡Llegó la magia, señores y señores! Llegó la magia, llegó la magia. Juan Álvarez VIP en vivo, la verdad que me encanta este tema. Bienvenido. Y como he estado escuchando que te vas de viaje, ¿no te parece? Pues hoy vine a hablarles un poquito de los viajes. ¿A Carachas? ¿Les gusta viajar? Sí, sí, me encanta mucho. ¿Tienen ese destino? ¿Hoy está Grecia? ¿Tienen un destino como preferido? Sí. ¿Grecia? ¿Grecia? ¿Ya conoces? No, no. No todavía. También me uno a Moni. ¿Grecia? Yo lo conocí. Italia. Italia, te encanta, claro, bueno. Turcia y se va a hacer real. Bueno, muy bien, recuerdo muy bien que alguna vez mi abuela me dijo sueño con ir a Rusia y pasó toda la vida y yo le dije como que no sabía por qué hasta que un día se le hizo realidad el sueño y viajó a Rusia con mi abuelo y la pasaron espectacular y me trajeron un regalo, un souvenir. A mí. Yo lo traje para casa. Matrioshka. ¡Ay! ¡Ay, claro! ¿Qué eres el maga? ¿Cómo es todo el que se llama? Matrioshka. 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 Muy bien. La Matrioshka. La inventó un pintor en 1890 más o menos y es muy bonita, la voy a dejar acá a manera de buena suerte porque fue el regalo que me trajo mi abuela de... De estudiarle a Rusia. Además de eso, hoy traje conmigo un sobre que dice... Rumbo a... Rumbo a... Rumbo a... Y ya que tenemos a Paulita por acá, le voy a pedir por favor que tú lo tengas todo el tiempo. Ok. ¿Listo? Perfecto. Empieza la magia, señoras y señores. A ver. Voy a sacar unas cartas que traje hoy. Las que la quiso la semana pasada fue violenta. Pero estas cartas tienen nombres de diferentes lugares del mundo. Quiero que lo vea la cámara bien cerquita. Ok. Ecuador. Ecuador, Brasil, Panamá, Aruba, Japón, Croacia, Italia, mira el que te gusta. Italia, México, Estados Unidos, Chile, Chile, bueno, están un montón de destinos. Ok. Sí. Perfecto. Voy a mezclar un poco sobre la mesa y quiero por favor que, María Elena, voy a pasar las cartas así por los destinos y tú me vas a decir alto donde tú quieras. Alto donde tú quieras. Va. Dime alto. Alto. ¿Ahí o más? Ahí. Ahí. Es que no, porque ya lo vimos, todo esto lo vimos. Lo que me interesa es la carta que está o que quedó debajo. Sí. Que es esta. J de Diamantes. Ajá. Quiero que la tomes y que no nos digas el destino que salió. Solamente lo lees tú. Ok. Todos sabemos la carta menos el destino. O sea, sabemos que es J de Diamantes pero no el destino que está atrás. Para él es la única que vas a ver. Solamente tú la vas a saber. ¿Listo? Solamente. Perfecto. Tenlo, tenlo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No lo digas, no lo digas, no lo digas, no lo digas que empieza la maña. Ok. Me estoy emocionando. Te voy a traer el micrófono, te voy a traer el micrófono y sin que nosotros veamos el destino vas a romperla en dos, por favor. Rómpela. Rómpela. Ajá. Y júntala y vuelve a romper varias veces, varias veces. Yo tengo un pañuelito. Ah, sí, aquí está. Perfecto. ¿Listo? Perfecto. Rota, rota, rota. Rota. Pañuelo, ah, bueno, lo voy a dejar. María Elena, un pedacito de recuerdo para ti. Sí. Tenlo, por favor. Y voy a tomar un pañuelito. Pilas. Ajá. Esto es una cosa sofisticadísima. Sí, sí, sí. La matriz está por cuenta de mi abuela, el pañuelo por cuenta de mi abuelo. Muy bien. Muy bien. Pedacitos de carta, pedacitos de carta, todos de acá. Sí. Los voy a poner aquí bien clarito, bien clarito, debajo. Quiero que Hernán sea testigo. Tócalos, por favor. Y me dice si están o no están ahí. Ténlos, ténlos, ténlos. Que no se vayan a caer. Y yo voy a ir al bolsillo y saco un caucho. Bueno, no sé si necesitamos. Tú lo tienes ahí, ¿no? Sí. Empieza la malla, señores y señores. La carta va a viajar. Te acuerdas de la carta y te acuerdas del destino, ¿no? No puedo olvidar. Un poquito más de arriba, Hernán. Preparados. A la una. A las dos. Cuando yo diga a las tres sueltas. ¿Listo? Ya, suelta. ¡Ah! Ay, no. Sí. Aunque no lo crean. Y la gente no aplaude acá. ¡Bien! Estamos en relación. Pues la carta viajó. Y por primera vez, María Aldena, quiero que digas en voz alta el destino que tenía tu carta. Mónaco. 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 Donde viví un tiempo. Bueno, la princesa ya está acá, ¿qué es ella? Claro, claro. Mónaco. De 52 destinos todos diferentes. Sí. Tú tienes un sobre desde que empezamos que dice rumbo a. Sí. Estaba cerrado, ¿no? Sí, estaba cerrado. Ya se ha visto. Toma. Ábrelo, por favor. Perfecto. Díganse que te háble lo duro. Perfecto, que tenemos muchos sobres acá en Providencia. ¿Y adentro qué hay? Ah, un avión. Un avión. Es un avióncito. ¿Y qué dice? ¿Y qué dice? Ábrelo, desdóblalo, desdóblalo, desdóblalo. No puede ser. No puede ser. ¡Ay, no! ¡Caro! ¡Guau! No lo puedo... Ah, un momento, un momento, un momento. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué falta? Un momento. Ah, la muñeca, claro. ¿Me van a mandar? Matrioshka. Matrioshka. Tómala, por favor. Está asustada. ¿Qué es esto? Ábrela. La matrioshka se caracteriza porque son esos muñecos hechos en alto. Sí. Que vienen una dentro de otra. Perfecto, te voy recibiendo. Eso, perfecto. Ahorita tengo una asistente. Claro, muy bien. Siguiente. Abrimos. Ya van dos. Perfecto, muy bien. Y queda una. Un momento, un momento, un momento. Muy cerquita, muy cerquita. La cámara ahí. Muy cerquita, muy cerquita. Qué linda Matrioshka ahí. Perfecto. Dime qué. No puede ser. Ay, no. ¿Hay algo adentro? No. Sí, hay una carta. No puede ser. Ya vi. ¡Guau! Debe ser. Espera, espera. ¿Y le falta una cita? ¿Qué le falta? ¿Qué le falta? ¿Qué le falta? Un pedacito. Y debe ser justamente el que tú tienes desde el principio. Sí. No puede ser. ¡Sí! ¡Tanle respetos! Es impresionante. Pero ahora, claro. Ahora, un momento, un momento, un momento. Me emociono, me emociono. Esto yo ya lo sabía. Ya lo sabía. ¿Por qué? Si la gente en este momento va a mi Twitter, arroba Mago Juan Álvarez, desde hace unas cinco, seis horas, desde la noche, escribí esto que está pasando acá. Si no lo creen, vayan a mi Twitter. Vayan, busquen. Vayan, busquen. Vayan. Cariño que te tenemos aquí, Marielena. Y es este reconocimiento. Marielena, Erick, nuestro programa para ti con todo el cariño, que lo hacemos con todo el corazón, mi amor. Muy bien. Hermosa, gracias por estar con nosotros. Telo como un presente de todos los colombianos que te queremos tanto, que seguiremos viéndote, que te admiramos y que los hombres lo decimos con todo el cariño, bella y hermosa como siempre. Fantástica. ¡Guau! ¿Qué podemos hacer? ¡Tomárnos una foto, Marielena! ¡Una foto, una foto, una foto, una foto! ¿Qué es la foto? ¿Acá? 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 ¿Estás bravísimo? ¡Está buenísimo! ¡Esta! ¡Bien! 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 ¡Bien!